Si alguien del extranjero va a darle dinero para inversión en este país, usted debe escuchar estos consejos útiles para asociaciones con socios extranjeros. Una sociedad que tiene socios extranjeros o realiza ciertas transacciones con personas extranjeras, puede tener una o más de las siguientes obligaciones con el IRS. Aquí le contamos. Retención sobre la renta imponible efectivamente vinculada del socio extranjero. Si durante el año fiscal de una sociedad, la sociedad tiene ingresos sujetos a impuestos efectivamente conectados, con la realización de una actividad comercial o negocio dentro de los Estados Unidos que es asignable a un socio extranjero, el Código de Rentas Internas requiere que la sociedad informe y pague una retención de impuestos según la sección 1446 del Internal Revenue Code del IRS. La sociedad debe pagar el impuesto de retención de esta sección independientemente del monto de la obligación tributaria final de los socios extranjeros en los Estados Unidos y de si la sociedad realiza alguna distribución durante su año fiscal. El procedimiento de ingresos 9266 y la sección 1.1446 del Reglamento del Tesoro establecen el momento y la forma de pagar el impuesto de retención, así como las obligaciones generales de presentación de informes con respecto al impuesto. Consulte el formulario 8804 Declaración anual de retención de impuestos de la sociedad La declaración de información del socio extranjero de la sección 1446 de retención de impuestos y el formulario 8813 Comprobante de pago de impuestos de retención de la sociedad para obtener más orientación de cómo declarar y pagar la retención del impuesto de esta sección una sociedad que no cumpla con los requisitos de presentación de informes y retenciones de esta sección del Internal Revenue Code puede estar sujeta a sanciones e intereses. La sociedad puede reducir la participación del socio extranjero en ingreso bruto efectivamente conectado de la sociedad mediante ciertas deducciones y pérdidas a nivel de socio. Si el socio extranjero califica para estas pérdidas en el formulario 8804C Certificado de elementos a nivel de socio para reducir la retención de la sección 1446 La retención del impuesto sobre los extranjeros no residentes Entidades extranjeras deben aplicarse ciertas reglas especiales a la sociedad que cotiza en la bolsa Las sociedades que cotizan en la bolsa dentro del Internal Revenue Code 8931 deben presentar los formularios 8804, 8805 y 8813 Solo si han elegido pagar la retención de impuestos de la sección 1446 Para negocios efectivamente conectados Para obtener más información sobre estas reglas aplicables Las sociedades que coticen en la bolsa deben consultar el procedimiento de ingresos 9266 Una renta fija o determinable, periódica o anual La FDAP es posible que una sociedad tenga que retener impuestos sobre la participación distributiva de un socio extranjero en ganancias de ingresos fijos o determinables anuales o periódicos que no estén efectivamente relacionados con una actividad comercial o empresarial en Estados Unidos Así como retener cualquier otro ingreso de la FDAP pagado a un socio extranjero persona independiente de que sea socio y no una retención o un reporte de este tipo de retención en el formulario 1042 que es la declaración anual de retención de impuestos para ingresos de personas extranjeras de fuente estadounidense Formulario 1442 es ingresos de fuente estadounidense de personas extranjeras sujetos a retención La retención de impuestos sobre extranjeros no residentes y entidades extranjeras y las instrucciones están en el formulario 1042-S La retención en virtud de la ley del impuesto sobre las inversiones extranjeras en bienes inmuebles El FIRTA Si una sociedad adquiere un interés sobre bienes inmuebles en los Estados Unidos de una persona extranjera es posible que la sociedad tenga que retener impuestos según la sección 1445 FIRTA del Internal Revenue Code sobre el monto que paga la propiedad incluido el efectivo el Fair Market Value el valor justo del mercado de otras propiedades y cualquier responsabilidad asumida La retención sobre la venta de un socio extranjero de un interés de asociación Cuando un comprador de un interés de la sociedad que puede incluir la sociedad misma puede tener que retener impuestos sobre el monto obtenido por un socio extranjero en la venta de esa participación si la sociedad se dedica a un comercio o un negocio en Estados Unidos como según la nueva sección 1446 del Código de Rentas Internas que fuera agregada por la sección 13501 Para conocer estos requisitos de retención, pago y prestaciones de informes según esta sección se debe consultar las instrucciones del formulario 8288 Declaración de renta de impuestos para enajenaciones por parte de personas extranjeras de intereses sobre bienes inmuebles en Estados Unidos Recuerde la retención bajo la ley del cumplimiento tributario de cuentas extranjeras FATCA Es posible que una sociedad tenga que retener impuestos sobre las distribuciones a un socio extranjero de la participación distributiva de un socio extranjero cuando recibe pagos sujetos a retención Es posible que una sociedad también tenga que retener los pagos que realiza a una entidad extranjera Más información en las secciones 1471 y 1474 del Código de Rentas Internas La sociedad que tiene el deber de retener pero no lo hace puede ser considerada responsable del impuesto Las sanciones aplicables y los intereses están en la sección 1461 La coordinación de las secciones 1445 y 1446 del Código manifiestan que una sociedad doméstica de otro modo está sujeta a los requisitos de retención de las secciones 1445, el FIRTA y la 1446, retención de sociedad El Internal Revenue Code está sujeto únicamente a los requisitos de pago e informes de la sección 1446 y 1445 de una sociedad de la disposición del interés inmobiliario dentro de Estados Unidos Se considerará que una sociedad ha cumplido con los requisitos de la sección 1446 y los requisitos de retención de FIRTA Sin embargo, una sociedad doméstica que de otro modo estaría exenta de esta retención mediante la operación de una disposición de no reconocimiento debe continuar cumpliendo con los requisitos de FIRTA Consulte la sección 1445 del Reglamento del Tesoro Una sociedad que no cumple plenamente con los requisitos de la sección 1446 del Internal Revenue Code puede ser responsable de cualquier impuesto según la sección 1446 que esté impago y sujeto a cualquier adición aplicable al impuestos, intereses y multas Una sociedad extranjera que está sujeta a la retención bajo la sección 1445 del FIRTA durante el año contributivo puede acreditar el monto retenido conforme a esta sección para el año contributivo solo en la medida en que dichos montos sean asignables a los socios extranjeros Es necesario consultar los reglamentos del Tesoro para conocer las reglas que coordinan la responsabilidad de retención de las sociedades que cotizan en bolsa según las secciones 1445 y 1446 Además debe hacerse esta pregunta ¿Está pagando correctamente los impuestos trimestrales? Cuando pague la retención de impuestos requerida según la sección 1446 siga cuidadosamente las pautas proporcionadas en las instrucciones de los formularios 8804, 8805 y 8813 El 8813 se utiliza para la retención de impuestos de una sociedad para pagar las cuotas trimestrales de retención de impuestos según esta sección El Tesoro de los Estados Unidos y el formulario 8813 debe acompañar cada pago de impuestos de la sección 1446 presente este formulario a más tardar el día 15 de los meses abril, junio, septiembre y diciembre que son los pagos estimados de cada año fiscal de la sociedad para fines del impuesto sobre la renta en este país Envíe el comprobante con un cheque o giro postal pagadero United States Treasury Escriba el número de identificación del empleador y el año fiscal en el formulario 8813 Debe enviarse a la dirección que aparece en pantalla Generalmente pague con cualquier monto adicional adeudado al presentar el formulario 8804 Sin embargo, si la sociedad presenta el formulario 7004 una solicitud de extensión automática de tiempo para presentar ciertas declaraciones de impuestos a la renta comercial o información de declaraciones y quiere solicitar una extensión de tiempo para presentar la 8804 pague el saldo de retención conjuntamente cuando se presente el formulario 7004 para evitar la multa del pago atrasado El uso del 7004 no extiende automáticamente el plazo para el pago de impuesto adeudado La presentación de acuerdo con las instrucciones garantizará que los pagos se acrediten en la cuenta correspondiente La presentación de un pago con el formulario 8813 no satisface totalmente la responsabilidad de presentación de la sociedad Esta tiene que presentar el formulario 8804 y el formulario 8805 Además, recuerde es hora de actualizar los números de identificación del extranjero de cada uno de los socios y para que un socio extranjero pueda reclamar un reembolso se requiere el número de identificación del contribuyente y TIN y debe ser válido Un socio extranjero debe presentar una declaración de impuestos sobre la renta el formulario 1040NR o el formulario 1120F cuando es una entidad con un TIN válido Tax Identification Number Tenga en cuenta que los números de identificación individual del contribuyente que no se hayan incluido en la declaración de impuestos federales de Estados Unidos al menos una vez en los últimos tres años fiscales consecutivos caducarán Además, ciertos ITIN vencerán de acuerdo al cronograma anual basado en los dígitos centrales del ITIN como comprenderá su número de identificación personal del contribuyente ITIN del IRS para obtener más detalles debe renovarlo cada tres años Recordemos esto que es muy importante que los socios extranjeros deben estar al tanto de que esto es especialmente importante con respecto a una retención de sociedades una sociedad extranjera o nacional que no sea una sociedad que cotice en la bolsa que tiene ingresos imponibles efectivamente conectados asignables a un socio extranjero debe pagar una retención en origen según la sección 1446 del Internal Revenue Code igual al porcentaje aplicable de los ingresos imponibles efectivamente conectados que son asignables a sus socios extranjeros una sociedad debe pagar la retención del impuesto para un socio extranjero incluso si la sociedad no tiene un TIN estadounidense para ese socio o un ITIN los socios extranjeros deben adjuntar la copia C del formulario 8805 a sus declaraciones de impuestos en Estados Unidos para garantizar el crédito adecuado de la retención de impuestos al presentar una declaración de impuestos al IRS una sociedad debe proporcionar un número de identificación estadounidense para cada socio extranjero es decir que los socios extranjeros tienen que solicitar un número ITIN que es el número de nueve dígitos para poder presentar sus propias declaraciones personales también es posible que un número de identificación de un socio sea un número de identificación de empleador si es que éste tiene una limited liability company de un solo miembro el número de identificamiento no más